En Cali yo estuve tres días secuestrado del lago americano. Entonces, y en Reynosa los tiran al puente y ahí los agarra la mafia, cobra 2,000, 3,000, 4,000 dólares a la familia, solo por soltarlo. Es duro, la experiencia es duro, los que se arriesgan tienen el valor de hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.